Nos encontramos a las afueras del comando del candidato a diputado Néstor Joffre. Vamos a conversar con él, ya que está expectante a qué va a pasar con estos votos, debido a que ya se cerraron las mesas y empezó el conteo. Don Néstor, cuéntenos cómo está expectante ante la respuesta de qué va a pasar. Tranquilo y nervioso, porque ya el pueblo habló. Yo creo que el corazón de la democracia es la elección popular. Y hasta hace pocos minutos se cerraron ya las mesas en todo el país, en caso particular de Trapacá. Y esperando, ¿no? Yo creo que, y yo lo decía en la mañana también al canal, que la pega ya se hizo. Y espero que el pueblo de Trapacá respalda mi candidatura. Una candidatura que está sustentada, primero que está en lo que fue la primaria. Yo fui uno de los pocos candidatos que fue a primaria, con más de 10.000 votos. Lo que te da una legitimidad. Pero por sobre eso, yo creo que, lo decía yo en mi campaña, el hecho de ser iquiqueño, el tener una trayectoria, haber sido diputado, haber sido concejal de Iquique, y tres años y medio también como Ceremia de Economía, creo que da un sustento importante para tener la ilusión de que dentro de tres, cuatro horas más, pueda ser resultado electo diputado, lo que sería un orgullo para mí representar a mi gente, a mi pueblo de Iquique. Y si de poder popular se trata, ¿qué le parece la participación ciudadana? Si bien el voto es voluntario, la afluencia de público fue bastante. Bueno, yo estaba recién escuchando la radio, ¿no? Y es relativa la cantidad, es muy parecida a la elección municipal. Entonces, es muy pronto a esta hora que estamos conversando, saber si hubo mucho más gente o un poco más gente. Entonces, creo que hay que esperar, yo creo que hasta las 10 de la noche, saber si realmente el tema del voto popular es algo positivo para el país o es algo negativo. Y si el resultado para usted es positivo, ¿cómo lo va a celebrar? Cuéntenos. Uf, va a llegar la gente acá al comando, va a haber caravana, lo que siempre pasa, ¿no? Yo creo que sería una alegría importante, hemos hecho un gran trabajo y que a veces la gente no se da cuenta, la provincia del Tamarugal. La provincia del Tamarugal es el 12% de la votación, puede que haya aquí una votación en Iquique, en altos pisos, pero también hay que esperar lo que pasa en la provincia del Tamarugal, que muchas veces nosotros hablamos de regionalismo, pero le damos rato, poco boleto a la gente del Tamarugal. Así que hay que esperar, pero con mucho optimismo de que la PECA ya se hizo. ¿Usted cree que hubo competencia dentro de todos los candidatos a diputados que postularon? Bueno, sí, sí. Es más, siempre se da con el sistema binominal, se da la competencia con tu compañero de lista, le pasa a Gutiérrez con Liendo, me pasa a mí con Renzo, ¿no? Pero yo lo decía en la mañana, ¿no? Creo que esta elección se ha destacado por ser muy limpia, muy de fair play. Entonces, creo que va a seguir así, hoy que estamos conversando es igual. Solamente esperar los resultados y espero que Dios me dé la posibilidad de representar a mi querido Iquique. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y como lo dijo el candidato a diputado Néstor Joffre, ahora solo queda esperar a que ya se dé el total de los votos. Vamos a estar informando minuto a minuto por las pantallas de RT sobre lo que está aconteciendo en estas elecciones 2013.